¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Qué bien vive ese señor, qué bien vive esa señora Si trabajar se mantiene, viviste muy a la mola ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Él viaja siempre por aire y ella por el mar también Él tiene carro francés y ella lo tiene también ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo va usted? Vacaciona por Europa y hablan un poco francés Ella duerme hasta las doce y él se levanta a las tres ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Tiene abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies Y amantes por donde quiera, casa de lujo y chopper ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Tiene abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies Se levantan a las doce, se levantan a las doce a correr la cortina ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Tiene abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Tiene abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies Yo no sé Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va usted ¡Qué bien vive ese señor! ¡Qué bien vive esa señora! Sin trabajar se mantiene Y viste muy a la boda ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Se va usted Y cómo lo hacen Esta gente como goza Y cómo lo hacen No me pregunten que yo no sé Y cómo lo hacen Ellos viven requete bien Y cómo lo hacen Gozando la rumba, bailando el bebé Y cómo lo hacen Pero con un swing sabroso Y cómo lo hacen Yo no sé No me pregunten que yo no sé No me pregunten que yo no sé